Vía Pública Eventual candidatura a la presidencia Dejándole la decisión a su partido Ya lo ha sido, recordémoslo Tampoco cerró las puertas a las posibilidades de formar parte de una lista en conjunto con el partido republicano Bueno, su primera actividad en Chile fue participar de una reunión con los líderes del PDG Instancia que aprovechó para dar a conocer sus planes y metas para el partido además De criticar el anterior proceso constituyente El Frente Amplio quiso presentar una constitución con... A mí no me parece ni siquiera repetirlo Es una agresión al presidente de la República Yo, discúlpenme, me niego Una declaración del ex candidato Parisi Uno no puede darse los gustitos que quiera agrediendo a la gente No porque sea presidente de la República, a la gente en general Y al presidente como institución, menos, disculpen que sea tan avejentado para mis cosas Con respecto al proceso actual, descartó ser consejero constitucional Pero recalcó que desde el PDG harán todos los esfuerzos para tener la mayor cantidad de miembros Con el fin de conseguir una constitución para la gente Y por la gente, señaló Franco Parisi Vamos a la mesa de conversación Y está con nosotros el senador Pero hoy quiero presentarlo también como ex canciller Y ex ministro José Miguel Sulta, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches Mía que me iba a presentar como ex canciller Efectivamente Eso quiere decir que vamos a hablar de un tema Y a mí no me gusta tanto Pero en fin, démoslo más No, vamos a hablar también del tema como senador por Enrique Perinacota Y si quiere partimos por ahí Porque entiendo que ya se despacha a ley Lo que anoche se había aprobado en el Senado Y tiene que ver con esta reforma constitucional en materia de infraestructura crítica Que permite, por ejemplo, que las fuerzas armadas No solo el ejército, las fuerzas armadas Puedan trabajar, hacer control en fronteras Incluso, si es necesario Detener a una persona y ponerla a disposición del ministerio público Hablemos de eso Que es su zona, por favor A mí me parece muy bien eso Mire, me parece muy bien Es algo que yo he venido pidiendo, francamente, hace varios meses Yo dije hace bastante tiempo que no teníamos gente suficiente Para controlar una frontera Que es tan grande, es este país La gente no se da cuenta, hace una mira como el país es Debe ser el país del mundo Digo, del mundo Que tiene una proporción más alta En que la cantidad de kilómetros de frontera Es muy grande Y la cantidad de kilómetros cuadrados del país es muy chica Un país que tiene 754 mil kilómetros cuadrados de extensión Y 7 mil y tanto de kilómetros de frontera La verdad es que Por lo tanto hay que visitar esa frontera ¿Cómo? Sería interesante sacar ese cálculo en los países De la proporción de metros cuadrados La otra vez la saqué con Rusia y con Estados Unidos Y salíamos ganando lejos La verdad, la salíamos ganando lejos Entonces con esa tremenda frontera que tenemos Claro, mucha cubierta por la Corriera Corriera de los Andes Eso ayuda mucho, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener una buena forma De proteger esa frontera Antiguamente, durante el gobierno militar No se le ocurrió nada mejor Que minar la frontera del norte Llegamos a tener varios cientos de miles de minas ahí Pero esa barbaridad felizmente terminó Cuando firmamos, suscribimos Eso contraya canciller a canciller, ¿no? El tratado de eliminación de las minas antipersonales Por lo tanto la frontera llegó mucho más abierta Y no hemos encontrado aún una forma adecuada de protegerla Fíjense que la frontera marítima La protege la armada y no se queja El espacio aéreo lo protege la fuerza aérea y no se queja Y nosotros no entiendo por qué el ejército de tierra No se hace cargo de la frontera de tierra La frontera y sobre todo en el norte Y eso es lo que se va a permitir Que el presidente decida en caso necesario hacerlo Yo soy partidario de cambiar todas las leyes Hay que cambiarlo y hacerlo de manera permanente Pero por ahora me satisface que sea temporal Ya, mire, interesante Quedó como excepcional la petición Claro, la petición de lo que el presidente estime que es conveniente Por un tiempo acotado Es como el estado de excepción que tiene que renovarse O es indefinido, ¿cómo quedó? No, no, no No tiene que, digamos No tiene el tipo de definición que el estado de excepción Pero sí hay que hacerlo cada cierto tiempo Eso quedó así Ahora, la verdad es que lo importante aquí es decir esto Es cuando hay un problema Con una situación conflictiva Cuando se producen cosas como la que está pasando ahora Pero mucha gente cree que las cosas Que pasaron, que están pasando ahora No van a volver a pasar dentro de un cierto tiempo Y yo la verdad es que conociendo los ritmos migratorios De la población en América Latina Creo que nosotros tenemos una cantidad de posibilidades De eso ocurre Y además porque junto con los inmigrantes Que yo admito Yo fui inmigrante en dos países Fui inmigrante en Italia y en México O sea, no estoy en contra de la migración Pero tenemos que asegurarnos de que la gente que viene Sea gente que viene por lo menos con algún documento Para saber quién es José Miguel, ¿cómo quedó? ¿Qué funciones puede ejercer las Fuerzas Armadas En el resguardo de nuestras fronteras En estos casos excepcionales Que el Presidente de la República lo solicita? Bueno, fundamentalmente Eso es lo que usted decía al comienzo O sea, dar cuenta del ingreso de gente ilegal Ya vamos a decir Detenerlos en la frontera E impedir su ingreso Y ponerlos a disposición del Ministerio Público A través de la PDI Sí tengo entendido Pero esa parte no me queda muy clara Cómo se va a hacer Porque la ley misma que se dictó Echa un plazo para que el Presidente de la República Dice un reglamento Sobre cómo se va a hacer esto Ya Y esto No tiene ninguna atribución En este caso El acto oficial a cargo Que tiene que ser un general El acto oficial a cargo No tiene ninguna atribución especial En el sentido de impedir Como en el estado de emergencia Que puede impedir las reuniones O puede limitar la movilidad de la gente No, no tiene atribución en ese sentido No se afecta de manera alguna No se vulnera de manera alguna Los derechos ciudadanos Simplemente Ellos simplemente son a labor de vigilancia Y de presentación Ante las autoridades De la gente que capturan en la frontera Y cómo va a ser el trabajo En coordinación con carabineros Porque carabineros Están en algunos lugares de la frontera Hoy día Se van a repartir las fronteras Van a tener zonas El problema de carabineros Tiene muy poca gente en la frontera Sí, pero donde hay un carabinero Es que no hay suficientes carabineros para eso Yo lo decía el otro día Si yo dijera Mira, vamos a carabineros Entonces La República Destaque Unos 100 carabineros más Para acompañar a los 29 A los 29 Que están en lugares De la frontera terrestre En Arica En Arica y Parina de Contra Bueno, a esas alturas mismas Me van a empezar a decir Todos mis colegas en el Senado Que por qué no están en Talca Que en la Serena También necesitan carabineros Que en Copiaposa Requieren muchos carabineros Que en todas partes Se requiere carabineros Se entiende Se entiende Pero la pregunta Tiene que ver Cómo quedó en la ley La coordinación Si en un mismo punto Ya hay un destacamento La coordinación Es con la PDI Y carabineros También Si carabineros Sigue ahí Porque repito Esto está visto Como una emergencia Entonces se supone Que los carabineros Que ahí están Van a seguir en eso Van a seguir trabajando En eso Por eso yo digo Que me gustaría Que esto fuera más permanente Perfecto Ok La única forma En que no sería No sé Si no le hiciera el ejército Sería que creáramos Una guardia fronteriza Pero entonces Puede demorar varios años Bueno Respecto de los plazos Justamente Porque sabemos Que las leyes Hay una cosa Cuando superan O ya logran salir Del Congreso Quedan listas Para ir a ley A tramitación a ley Pero después Vienen los reglamentos De las leyes Y hay leyes Que se demoran Un año Y dos años En que se pongan En práctica Porque no tienen reglamento ¿Esto puede ocurrir Lo mismo Que esté la ley Pero que no se pueda utilizar? Bueno En este caso Efectivamente La ley La ley Que se dictó Es una reforma Constitucional Que se dictó Dice que Es para Infraestructura clínica Y eso Se reglamenta Pero como se agregó Al final También La posibilidad Había que Vigilar más Los pasos Fronterizos Y sobre todo Los caminos Hacia las ciudades Eso quedó Para ser reglamentado Por el Presidente De la República En este momento No recuerdo Creo que eran Así como Tres o cuatro meses Tres meses Creo que Tres meses más Podríamos tener Operativa Esta ley Exacto Es así Buena cosa Pasemos al segundo tema Que usted quería Escabullirle un poco Porque Quedan menos minutos Así que va a poder Zafar un poco Bueno ¿Qué le parece Más a lo grueso ¿Qué le parece Que es más Complejo Y más profundo El problema De las filtraciones De Argentina Voy a ponerlo así Bien gráfico Bien grueso O lo del Presidente Boric En la CELAC Y Perú ¿Cuál le parece Que a usted Le inquietó Un poco más? Mire Los dos temas Son interesantes De analizar Dentro del mismo Del mismo De lo mismo Que decíamos Hace poco Nosotros tenemos Esta frontera Tenemos límites Tenemos tres Relaciones con tres Países límites Con los cuales Nos interesa Mantenerlos Lo mejor posible Es decir Tratar De tener Con ellos La menor conflictividad Posible Lo cual No es siempre Fácil Cuando hablamos De 7000 kilómetros De frontera O de frontera De 7000 kilómetros No es fácil Entenderse Con todos los Oficinos Siempre hay problemas Siempre hay algún incidente Alguna dificultad Entonces Mientras menos problemas Tengamos Mejor Y por eso No está de más Decir que en realidad Estas cosas Que han pasado En los últimos días Podrían haber Sobre todo El tema De la De la Gafillería Podría haberse Eritado Fue simplemente Una chambonada De una funcionaria Que ha pagado Ha pagado Fuertemente Su 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 error ¿No? Porque cometió Un grave error Y yo creo En la explicación Que se ha dado Creo que efectivamente Ella Envió Equivocadamente Un mensaje A uno O más periodistas Cuatro Y esto En lugar de hacer Una cosa Que usted sabe Hacen los periodistas A veces Es decir Oye me mandaste esto y dijiste, ¿de qué se trata? ¿Por qué me está faltando esto? Parece que consideraron que esto era utilidad pública y por lo tanto lo debo la conocer. Ese fue el fenómeno. Es que uno determina periodísticamente un tema cuando tiene interés público y al parecer esto era de interés público. No lo cuestiono de ninguna manera. Todo lo que estoy diciendo es que en realidad esto aprobó. Cuando uno tiene que llegar a Buenos Aires a dar una explicación de algo que pasó el día antes en su país o un día mismo día en su país, eso ya no es bueno. El presidente de la República no iba a eso, iba a la cumbre de la CELAC. Respecto a la cumbre de la CELAC, el presidente hizo una declaración que a mí yo la he leído bastantes veces. Me parece que es razonable que él diga, mire, yo voy a hablar sobre derechos humanos cuando sea necesario. Lo ha hecho con Nicaragua, lo ha hecho con Venezuela, lo ha hecho con Perú. Yo creo, sin embargo, lo digo aquí, lo digo francamente, que la delegación peruana, en este caso la canciller, debería haber sido avisada. Por un tema delicado, esa manera va a hablar el presidente de la República y se va a aludir a los temas de derechos humanos. Y por favor, tenga claro que son estos los temas, que no estamos cuestionando nada, de lo que está pasando en Perú, etc. José Miguel, Chile puede ser la gráfica simple. Chile se molestó con el embajador argentino porque estimó que el embajador argentino se intrometió en cosas locales al cuestionar la decisión del comité de ministros por el caso Dominga. Chile representa la molestia argentina por esta intromisión, a juicio de Chile. Así es. Perú se queja con Chile porque el presidente Boric, a juicio del Perú, se intromete en cosas locales de la crisis peruana, que hoy es muy difícil el problema, y por lo tanto se queja como nosotros nos quejamos de Argentina. ¿O está mal hecha la analogía? Ahora, el presidente acaba de declarar, y esto no cuestiono yo, creo que esta mañana en Aysén, que en realidad él siempre iba a hacer declaraciones cuando se tratara de violación de los derechos humanos. Eso ya es una política de gobierno y no hay que cuestionarla, solamente pedir que se restrinja eso. Pero la casiller, José Miguel, la casiller de alguna manera dice que distorsiona, y lo dijo con todas sus palabras, que un país, los países amigos, algunos particularmente cercanos, se refería a Chile, que distorsionan el juicio. Porque da a entender la canciller peruana que el presidente Boric miró solamente un ángulo del problema, que era efectivamente la muerte, y que en esos casos, pero no miró, por ejemplo, policías que han muerto, grupos de, que según el gobierno peruano, de narcotraficantes y violentos que están quemando, saqueando, o no sé si saqueando, pero ejerciendo violencia, y que el presidente, a lo mejor, habría tenido una mirada no completa de toda la crisis, sino que solamente la dirección del juicio. Yo me parece que a él interesaba plantear el tema concreto de los derechos humanos, que muchas veces es poco entendido en qué consiste el tema de la violación de los derechos humanos. El que viola los derechos humanos siempre, siempre, Matías, la doctrina de los derechos humanos, el que viola los derechos humanos siempre es el Estado. Claro. O sea, si usted se enfrenta, si una persona se enfrenta con un policía, que haciendo uso de su autoridad, lo golpea, todo lo demás, eso es una violación de los derechos humanos, claro. Si golpeaba el policía, no, es otra cosa, es un delito. Por supuesto. Pero el tema de los derechos humanos es la violación de los derechos de las personas por parte de la autoridad. ¿Y no es delicado, José Miguel? Por lo tanto, el presidente se restringió estrictamente a eso. Ahora, ¿qué me dice a mí? Yo creo que claro está que es importante aclarar que yo creo que el presidente, a lo mejor, porque el presidente lo dejó en claro por omisión, porque no se refirió a la situación política del Perú, no dijo que era necesario hacer elecciones, no hizo ninguna de esas cosas. No se me dijo que no hay ningún tema que no fuera el tema estrictamente de violación de los derechos humanos. ¿Y no hizo a su juicio por así decirlo, no entró en el tema constitucional cuando dice que Perú debe cambiar el rumbo? ¿Dice que somos respetuosos de todas las instancias constitucionales o todos los vías constitucionales? Exacto, exacto. Exacto, y somos respetuosos de las instancias constitucionales. Es decir, si Perú decide hacer elecciones este año, pues santo es bueno y se hace elecciones el próximo año también. ¿No le presentó en promisión a usted? Matías, este es un tema de política exterior en que es un cierto cambio por lo que hubiera antes, ¿no? Estamos claros. Yo no estoy diciendo mire, esto es lo mismo que hemos hecho siempre, pero no es así. Siempre hemos tenido un cierto cuidado, una cierta atención a no meternos en los asuntos incluso de la política de otros países incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos. Es decir, por ejemplo, entre el gobierno de Allende, yo estaba en la cancillería durante el gobierno de Allende, nunca dijimos absolutamente nada, 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 nada del verbo nada, ¿no? De lo que pasaba en Argentina, en Perú, en Borilla, nunca. No, no, simplemente no, esos temas, los temas de las dictaduras militares de Argentina estaban exentos de nuestro léxico. Eso es real, yo reconozco que no es todavía un cambio, hay gente que opina que es un gran avance, que es importante, porque la mayor parte de los chilenos decimos siempre los derechos humanos son universales. Por supuesto. Bueno, si son universales entonces no hay ningún problema que los denuncien que corresponden. Perfecto. José Miguel Insulza, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted, Matías, que esté muy bien. Que esté muy bien. Gracias, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no graves robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24 sitios de su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contártelos en tepillé.cl y la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar la reforma de pensiones del gobierno y ahora esto en general y debe debatirse en particular. Estamos con el diputado Frank Sauerbaum, diputado de ARN. Diputado, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Hola, muy bien, buenas noches, Matías. Un saludo desde Chillán. Desde Chillán. Muy bien, pues, la región del Ñuble. Así es. Diputado Sauerbaum, a ver, se aprueba en general y luego lo particular. A ver, ¿qué quiere decir esto en general? Porque sabemos que en los últimos meses y años, capaz, hemos discutido, hemos escuchado, hemos discutido, es mucho, han discutido los expertos entre uno y otro distintas cosas que son matices a veces muy técnicos, uno ya los va entendiendo, los va aprendiendo. Esos temas que son los delicados, le voy a poner el caso típico, el 6%, ¿no es cierto? ¿Eso se ha aprobado o eso es parte de lo que todavía no se discute? No, bueno, estamos hartos más en pañales de lo que la gente puede percibir porque solamente lo que hicimos ayer fue aprobar la idea de elegir, o sea, la idea de que se acepta el proyecto del gobierno y sobre ese se van a hacer todas las modificaciones, tanto así que el gobierno nos ha convocado a una mesa porque entiende que tiene muchos cuestionamientos de los técnicos que fueron justamente a exponer durante estos tres meses. Fíjate que fueron alrededor de 35 técnicos, más del 80% de ellos hicieron serias, diría yo, cuestionamientos a la medición de los datos, a los resultados, a los antecedentes que el gobierno presentó y también a todos los supuestos que el gobierno realizó para poder tomar esta decisión. Entonces, nosotros creemos que sin duda todos queremos mejores pensiones y tenemos que analizarlo en base a un diagnóstico común. Tenemos el diagnóstico común que las pensiones son bajas, primero por tres razones, la cotización es baja, los sueldos en Chile son demasiado bajos, también hay demasiadas lagunas previsionales. Fíjate que un dato que la gente no conoce mucho, pero casi el 90% de los chilenos tienen lagunas previsionales de algún tipo. O sea, hay muy pocos los trabajadores que efectivamente cotizan toda su vida. Y el último, es obviamente la longevidad que ha ido aumentando en Chile hoy día los promedios de vida han aumentado casi el 85% en el caso de los hombres, 85 años. Entonces, tenemos un diagnóstico común, pero hoy día tenemos, claro, un proyecto que no concita el apoyo transversal y obviamente vamos a trabajar sobre eso. Y eso, ¿ustedes van a discutir sobre ese o eventualmente pueden, bueno, en esta materia es el gobierno que tiene exclusividad, ¿no es cierto? Es exclusividad para presentar proyectos. O sea, no les queda otra que discutir sobre este, pueden aplicar indicaciones a este. Pero, habiendo dicho eso, ¿cómo ve usted el espíritu? Porque teniendo las cámaras y el Congreso tan dividido, tan dividido en dos partes muy equilibradas, se requiere llegar a acuerdos y consensos muy profundos, de lo contrario vamos a estar entrampados eternamente en esto. ¿Dónde ve usted que hay puntos de acuerdo según las conversaciones que van teniendo informalmente? A ver, primero, contar un poquito, yo he sido muy crítico de la reforma, yo lo reconozco públicamente, hemos tenido muchas discusiones con la ministra, con el subsecretario, pero asimismo, con la misma franqueza, nosotros le hemos tratado de proponer al gobierno algunos temas. Por ejemplo, inicialmente le dijimos separemos la pensión garantizada universal de esta reforma porque es el análisis demasiado largo, demasiado profundo y la pensión garantizada universal ya por sí sola nos va a requerir una discusión. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo que las mujeres bajen de los 65 a los 60 años para empezar a recibirlas justamente porque se jubilan a esa edad. Entonces, hay cosas que la ciudadanía no entiende, entonces hay cosas como esas que hay que discutir necesariamente. Pero también otros temas que han sido muy complejos poder tratar. El gobierno, te cuento Matías, hace una semana, no más que eso, yo me reuní en privado con la ministra junto con los otros diputados de Chile y le dijimos mire, nosotros no estamos de acuerdo en nada en esta propuesta para ser francos. Pero estamos absolutamente conscientes de que tiene que haber un acuerdo porque si usted no tiene los votos porque esto es una reforma de quórum simplemente no va a haber reforma nuevamente y nosotros no estamos dispuestos a eso. Por lo menos Renovación Nacional va a tener la disposición de conversar, de negociar, de criticar todo lo que sea, de proponer también todo lo que estimemos pertinente pero reforma tiene que haber de todas maneras porque el problema de las pensiones es un tema prioritario de los chilenos. ¿Qué quórum necesita una reforma de este tipo? 78 votos de los presentes. O sea, ellos tienen que conseguir 78 votos. Pero, Matías, el gobierno está consciente de que no tiene los votos ni en la Cámara ni en el Senado y por eso se ha movilizado para poder justamente producir un consenso con los partidos. Y yo, de hecho, te cuento también, lo hablamos con la dirigencia de mi partido, con el presidente del partido y también con el secretario general y ellos nos autorizaron a proponer una mesa similar a lo que hicimos en la Convención Constituyente en donde hubo un gran acuerdo. ¿Para qué? Para que se apruebe la Cámara de Diputados pero luego también se apruebe en el Senado. No nos pase lo que nos pasó con el presidente Piñera. Se aprobamos la reforma de la Cámara de Diputados por cuatro votos o cinco. Se aprobó en la Cámara y después en el Senado no prosperó. Claro, claro. Pero como le digo, yo soy muy franco, yo soy muy crítico de esta reforma, creo que no es la reforma que los chilenos esperan, pero sin duda tenemos el espíritu para poder mejorar. Ya, ustedes son contrarios a la reforma del gobierno. Me gustaría saber cuáles son los límites que tienen ustedes. A ver, ¿son partideros del 6% de aumentar el 6% o habría que poner más? Pero yo creo que los argumentos que el gobierno ha dado se han ido cayendo solo con las exposiciones que hicieron los propios expertos. Por ejemplo, hoy día los diputados ven con mucha lejanía la mayoría en las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales que era una propuesta del gobierno que estaba en un sistema nocionales. Disculpe, porque no se escucha bien. No son nacionales, son nocionales. Noción, viene de noción. Claro, una noción que viene a cuenta que me tienen en alguna parte notado pero no es una cuenta mía. Es una cuenta justicia. Lo global es un fondo. Nosotros por eso nos oponemos a eso dentro de otras cosas porque eso no le asegura la propiedad de los fondos a los trabajadores. El 6% de cotización extra que quiere el gobierno hacer lo quiere totalmente a un fondo solidario. Nosotros creemos que una parte importante de eso tiene que ir a capitalización individual porque está comprobado, Matías, con los números, no con las buenas intenciones sino con los números que renta más en la capitalización individual y no en esta cuenta nacional que el gobierno ofrece. El gobierno dice que la cuenta nacional va a tener una rentabilidad del 2% y en promedio en el peor momento del sector privado han tenido un 4% de rentabilidad de los fondos. Entonces no hay ningún chileno que conozca un poquito de matemática que entregue sus fondos voluntariamente para que le entreguen menos rentabilidad en el largo plazo. Entonces hay cosas como esa que obviamente tenemos que discutir. Nosotros creemos que como te digo una parte importante debe ir al fondo de capitalización individual y un poco ¿cuánto? a calcular. Es que ahí ¿cuál es su límite? Nosotros calculamos no, mira no voy a hablar de un límite ni de un número pero nosotros tenemos cálculos de que si nosotros hacemos una modificación importante a las tablas de mortalidad por ejemplo y las acortamos a los 85 años en el caso de los hombres podemos incluso con menos del 2% el 1,5% aproximadamente de ese 6% hacer un seguro de longevidad y seguramente eso nos va a traer mucho más rapidez para poder aprobar la reforma y mucho más seguridad y sostenibilidad porque uno de los grandes cuestionamientos justamente Matías es la sustentabilidad del sistema. Fíjate que hace unos días salió en el Mercurio la página completa un análisis que hicieron profesores distintos dentro de ellos el profesor Quirós en donde hace un cuestionamiento serio a lo que el gobierno ha propuesto en el FIP que es el fondo integrado de pensiones que dice que en el mediano plazo no se justifica ni se sostiene porque le cambia un par de supuestos y ya se cae entonces el gobierno presentó números en la comisión que obviamente hacían caso a lo que ellos proponían pero obviamente si uno analiza y le hace un análisis de sensibilidad cambiando los números simplemente no flota el proyecto por lo tanto nosotros tenemos serias dudas de los números que ha presentado el gobierno. Usted acaba de tener una idea que yo no me acuerdo de quién fue pero desde hace varios gobiernos esta idea de el seguro de la longevidad porque hay que explicar pasamos muy por encima del tema pero una de las cosas es que por las pensiones son bajas que lo que alcanza a juntar a las personas hay que dividirlo en toda la esperanza de vida que tiene o sea usted junta 100 pesos y le quedan 10 años de vida y le dan 10, 10, 10 y le deciden si usted acorta esa esperanza de vida esos 100 pesos los tiene que repartir en vez de 10 años por ejemplo en 4 y los otros ¿cómo los cubrimos? bueno con un seguro con un seguro que se paga por otro financiamiento que lo pagamos todos con otra vez entonces usted cree que de ese 6% con el 2% puede financiar ese seguro para que los cálculos sean más generosos es decir dividamos por menos años lo que alcancemos a ahorrar cada uno de nosotros esa es más o menos la historia sí claro pero eso se tiene que mezclar también con otros elementos como la pensión garantizada universal que se debe ir fortaleciendo en la medida de que el país tenga más recursos esa pensión garantizada universal va a ir creciendo también y eso es lo que nosotros esperamos como le decía yo propuse inicialmente que separáramos el proyecto justamente porque fíjate que los 250 mil pesos que el presidente Boris propone a fines de su mandato no van a ser los 250 mil pesos por producto de la inflación fíjate que se va a reajustar en cuatro días más la PGU le pasamos el dato a la gente que nos está escuchando a 206 mil pesos porque se reajusta una vez al año o sea cuando se reajuste y lleguemos al final de este mandato va a estar muy cerca de los 250 entonces estamos haciendo una reforma tributaria y una reforma al sistema de pensiones para darle 15 mil pesos extra a la gente más o menos entonces yo creo que la PGU tiene que tener una discusión aparte reevaluándola y también aumentando los montes y también el acceso que hoy día sin duda las mujeres sobre todo se merecen llegar a los 60 años pero a propósito de la PGU también te quiero comentar que nosotros pensamos que la PGU debe ser diferenciada para hacer solidaridad justamente en donde el gobierno propone nosotros creemos que hay que hacer solidaridad con las mujeres por ejemplo con las cuidadoras con quienes han dedicado su vida al cuidado de los niños adultos mayores pero eso es una herramienta distinta que no tiene que ver con el sistema de pensiones tiene que haber un sistema solidario más bien producto de un gran acuerdo social que cargárselo al sistema y al mercado del trabajo nosotros creemos que la pensión garantizada universal debe ser diferenciada necesariamente por ejemplo si un adulto mayor vive solo o vive con pareja o vive con otras personas o depende de alguien entonces tiene que haber una PGU diferenciada con un piso mínimo que establece la ley la ministra Jara dicho por parlamentarios de todos los sectores ha demostrado tener no solo habilidad para negociar sino entiendo buena actitud para conversar y dialogar usted no sé si me puede chequear o me puede dar su parecer al respecto es lo que yo leo porque yo no soy parlamentario dicho lo anterior sí ¿está de acuerdo usted con eso? sí se enoja con frecuencia pero se le pasa bueno quien no usted puede tener la primera piedra entonces dado que la ministra Jara también es abierta a los diálogos que ustedes están abiertos a dialogar y que dicen que hay que llegar a un gran acuerdo si usted plantea en ese día que acaba de señalar recién la ministra Jara ¿qué aprehensiones tiene a eso? ¿qué le dicen las conversaciones respecto por ejemplo revisar las tablas de mortalidad plantear un seguro en longevidad y ser solidarios con la PGU y mantener cuentas individuales ¿qué parte de toda esa ecuación amplia o ese casi polinomio está de acuerdo en cuál ellas usted estima que no van a ceder en el gobierno? a ver yo he escuchado una sola condición del gobierno esto nosotros no solo hemos planteado formalmente al gobierno todavía lo estamos elaborando por eso te digo que es bien preliminar los cálculos que tenemos pero la única condición que el gobierno ha puesto a que este sistema entregue mejores pensiones actualmente y en el futuro y que sea sostenible como te digo la sustentabilidad del sistema está en cuestión producto básicamente porque la gente hoy día envejece más tarde o sea se jubila más a los 65 años y vive hasta los 85 años hace 20 años atrás esa diferencia era muy corte por lo tanto los recursos alcanzaban para más y por lo tanto vamos a tener hoy día un problema de longevidad en Chile tremendo hoy día tenemos uno de cada cuatro personas sosteniendo a los jubilados pero en 15 años más van a ser dos y en 40 años más van a ser o sea no va a haber ninguno que pueda sostener el sistema y por eso en el largo plazo este sistema de reparto del gobierno se hace insostenible y por eso nosotros creemos que se equivoca el gobierno cuando plantea un sistema de reparto en el largo plazo fíjate que como te digo el propio profesor Quirós hace un cuestionamiento serio por número justamente porque en el largo plazo este sistema que ellos proponen de reparto no se suspende bueno básicamente esto en todo el mundo no es Chile es por el envejecimiento de la población la porción activa de la población está siendo menor proporcionalmente a la pasiva con progresivamente ¿no es cierto? eso y sobre el famoso me voy a decir algo disculpe lo que también a nosotros nos llama la atención es que el gobierno plantee que son los sectores medios de clase media los que van a soportar esta reforma porque fíjate que si uno analiza los números se da cuenta que cualquier persona que tenga un salario mayor a 730 mil pesos líquidos ellos van a tener que de ahí para adelante recibir menos de lo que van a entregar el gobierno ha dicho si yo recibo si tú me entregas el 6% a las personas que ganan menos de 730 mil pesos yo te voy a entregar alrededor de un 7,8 pero a las personas que tengan un salario mayor de 730 mil pesos líquidos le van a entregar mucho menos de un 4,5 para poder hacer justamente la diferencia de solidaridad que ellos requieren entonces yo no entiendo como la gente de clase media que hoy día cotiza permanentemente va a tener la responsabilidad nuevamente de sostener un sistema solidario para quienes no cotizan o cotizaron poco o simplemente no están en el mercado formal fíjate que el gobierno la norma que presenta no tiene ningún incentivo para poder regularizarte laboralmente o formalizarte laboralmente y por lo tanto la carga al sistema se la vamos a entregar de nuevo a los mismos de siempre que hoy día son los que pagan sus cotizaciones sagradamente y que tratan de no tener laguna entonces me parece también que es un sistema bastante injusto y hay posibilidades de pasando a otra fase de una eventual reforma que es la administración de los recursos que estén en las cuentas porque nadie ha dudado de que las cuentas que hoy existen se mantienen son los flujos futuros los que están en duda ¿no es así? pero los que están en las cuentas individuales el gobierno lo ha dicho claramente se van a respetar se mantienen las cuentas individuales ¿hay posibilidad o hay eventualidad o les interesa a ustedes defender la posibilidad de la libertad de la administración a futuro de estas cuentas es decir que el chileno o la chilena que confíe más en un ente público que administre sus recursos lo haga y quien estime que lo haga un ente privado sea como se llame sea cual sea su sigla naturalmente bien reglado que sea ese quien lo hace o eventualmente cambiarse y hacerlos competir que fue la idea que en un momento que su sector que su sector no sé si usted pero su sector se opuso y capaz que no hubiese sido tan malo una AFP estatal porque tendríamos hoy día la comparación como es el sistema público y el privado haciendo la misma tarea cuál es más eficiente pero la oposición hoy o sea la derecha se opuso siempre a eso sí mira yo creo que eso fue un error porque hoy día el gobierno propone algo peor que es una institución que no es una empresa pública sino que es un organismo del estado que va a competir con los privados en condiciones desiguales porque van a ser juez y parte no nos olvidemos de que aquí está en juego 178 mil millones de dólares que es lo que maneja hoy día la AFP lo dijo no lo digo yo lo dijo el expresidente del partido socialista cierto que dijo que la gran discusión es quién va a manejar casi el 50% del PIB de eso estamos hablando y por eso nosotros estamos haciendo la advertencia que nosotros creemos que es un exceso que el estado con una institucionalidad tremendamente debilitada con un desprestigio en la administración de los recursos tome esa gran cantidad de recursos para poder manejarlo nosotros también ahí hacemos una cuestión como tú dices Matías nosotros creemos que la gente tiene que tener libertad de elegir el sistema privado tendrá que hacerle una serie de ajustes y también podrá haber un ente estatal similar a una FP estatal o una empresa pública que compita en igualdad de condiciones ningún problema yo por lo menos no tengo ningún problema con eso pero en la medida que compitan en igualdad de condiciones te voy a dar un solo ejemplo Matías que puede ser enredado o no pero el estado es el único que propone o que emite bonos de renta fija lo que se llama y que los compra el mercado entonces ellos van a ser juez y parte porque van a emitir esos bonos se los va a comprar la propia institución por ejemplo ¿quién lo va a realizar? la comisión del mercado financiero la superintendencia de pensiones ¿quién? entonces es bien enredada también la orgánica que el propio el propio proyecto de ley le da porque tiene una dependencia política bien evidente no es tan complicado porque lo que está diciendo usted es la sospecha o la eventualidad que ocurra es que pierde la autonomía y que el día de mañana un gobierno de turno de color verde da igual a través del uso es un más fuerte manotazo los fondos de pensiones de las personas que obliguen a los administradores de los fondos de las pensiones de las personas a comprar los instrumentos de deuda del gobierno por ejemplo si el gobierno se sobre no este al gobierno x x este gobierno se sobre en deuda por manejo responsable en las materias fiscales y para endeudarse como nadie le presta plata obliga al administrador de los fondos de pensiones a que le compre estos papeles o estos instrumentos financieros ¿a eso se refiere? me refiero a eso en otras palabras pero efectivamente el manotazo a los recursos de los trabajadores es uno de los grandes cuestionamientos que nosotros tenemos yo quiero recordar que hubo un candidato comunista que en algún momento dijo que con los recursos de los trabajadores podíamos construir un tren de Arica y Portomón y después se lo pagábamos a los trabajadores con la utilidad social que eso producía esas son las ideas que de repente a uno le dan miedo porque la plata de los trabajadores para pensiones son para pensiones y tenemos el ejemplo de Argentina que todos lo conocemos hoy día no hay ni plata ni plata ni pensiones para los trabajadores justamente porque el Estado se hizo cargo en algún momento de las cuentas individuales y de la capitalización individual que los trabajadores tenían ahora nosotros Matías como le digo tenemos buena disposición pero creemos que este no es el proyecto que la gente espera la gente espera tener libertad va a poder elegir como decías tú segundo propiedad de los fondos tercero la posibilidad de que sean negables y también la posibilidad como te digo de elegir entre un sistema privado y uno público que hoy día está absolutamente restricido en este proyecto electo Frank Sauerbaum diputado de RN por el Newble muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche muchas gracias a ustedes buenas noches que estén bien buenas noches pausa y volvemos espérenos gracias